Hola, buenos días. Las matrices son tablas rectangulares de datos de un mismo tipo, normalmente números. Son uno de los objetos básicos en álgebra lineal y también en estadística. En esta lección voy a explicar las dos maneras básicas de que disponemos en R para construir matrices. Para R, una matriz es como un vector de dos dimensiones. En particular, todas sus entradas han de ser del mismo tipo de datos. Normalmente trabajaremos con matrices numéricas, pero en algunas aplicaciones nos interesarán matrices de palabras o de valores lógicos. Podemos construir una matriz organizando por filas o por columnas los elementos de un vector. Para ello, usamos la función matrix aplicada al vector y a parámetros que indiquen cómo queremos que se forme la matriz. Los dos más importantes son el parámetro by row que igualado a true indica que el vector ha de ir recorriendo la matriz por filas. Recordad que en inglés fila es row. Si no lo especificamos o lo especificamos igualado a false, la recorrerá por columnas. Y los parámetros nrow y ncol que indican el número de filas o el número de columnas de la matriz, respectivamente. Si el vector tiene longitud igual al número de entradas de la matriz deseada, es decir, a su número de filas por su número de columnas, basta especificar uno de estos dos parámetros, porque el otro será redundante. Por ejemplo, voy a construir algunas matrices con las entradas del vector x de 1 a 12. Con matriz de x y nrow igual a 3 obtengo una matriz de tres filas con las entradas del vector organizadas en columnas. Si añado by row igual a true, entonces las organiza por filas. Como 12 es 3 por 4, hubiera sido equivalente especificar que ncol igual a 4. Si el vector x no tiene longitud o un múltiplo del número de filas o de columnas especificado, R usa todo el vector x y rellena las entradas que faltan, volviendo a empezar por el principio del vector, y además os avisa. Por ejemplo, si pedimos a R que use x para formar una matriz de cinco columnas, entonces vuelve a empezar el vector x con 1, 2, 3. Y si le pedimos que rellene cinco columnas y cinco filas con x, entonces usa dos veces x y una nueva copia de 1. Esto último es útil, por ejemplo, para definir matrices constantes. Así, una matriz tres por tres toda de unos puede definirse con matriz de 1 y nrow igual a 3 y ncol igual a 3. Otra manera de construir matrices es colocando vectores o incluso matrices uno al lado del otro por columnas o una debajo del otro por filas. Las funciones son cbind para columnas y rbind para filas. Naturalmente, las dimensiones de las matrices y de los vectores han de ser las adecuadas para que el resultado final sea una matriz sin entradas vacías. Por ejemplo, si tomamos tres vectores de la misma longitud, a que sea de 1 a 4, b que sea 1, 3, 5, 7 y c que sea un vector formado por cuatro ceros, entonces podemos concatenarlos por filas con rbind d, a, b, c o por columnas con cbind d, a, b, c. También podemos añadirlos por filas a una matriz de cuatro columnas, por ejemplo, a la matriz A definida como diac d, a. Veamos esta matriz. La función diac aplicada a un número produce la matriz unidad de orden ese número. En este caso, la matriz cuatro por cuatro, con unos en la diagonal principal y ceros fuera de la misma. Vamos a concatenar nuestros vectores por filas a esta matriz con rbind d a mayúscula, a minúscula, b minúscula, c minúscula. O los podemos concatenar por columnas a esta misma matriz de cuatro filas, por ejemplo, mediante cbind d, pongamos, a minúscula, a mayúscula, b minúscula, c minúscula. Observaréis que al concatenar vectores que tienen nombres, como abc, las filas o columnas correspondientes adquieren estos nombres. En las notas del curso explicamos cómo manejar y modificar los nombres de filas y columnas de una matriz. Y hasta aquí esta introducción a la construcción de matrices con R. Encontraréis más ejemplos y detalles en la sección 4.1 de las notas del curso. Es conveniente que les dediquéis un rato. Hasta la próxima.